De lo que ha dicho Bermejo, señor Bermejo, todas esas sumas y esas restas yo no lo veo muy claro. En realidad, lo que veo claro es que estos señores, al paso que vamos, gobiernan. Pero primero, me parece a mí que esto ha sido un acuerdo de última hora, que el plan era otro en el caso de Sánchez, que de ninguna manera pensaba contar con Iglesias lo que quería era subir en votos, no sé qué es lo que le hizo pensar que sí que podría ser, y esto ha sido última hora para no perder el falcón y porque, bueno, y porque, vamos, no se quieren mover de ahí, respecto a la gente que vota que sí, que no, ellos saben perfectamente que todo el bloque de traidores a España, así metidos todos así en saco, son perfectamente comprables, porque son unos personajes sin principios, eso sí, algunos van a vender cara su virginidad, digamos, pero no porque sean decentes, sino simplemente por sacar más partido del asunto. Todos ellos se van a vender a la abstención o al apoyo a este gobierno Frankenstein, que siempre le hemos llamado. O sea que...